¡Suscríbete al canal! 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 Hostia, he perdido la vida Da igual mi primer reinicio Vale, ya este reinicio Si, estamos iguales No he perdido ninguna vida más Puto Skywalker, tío Como una turmadura de oro Con la hombrera ahí El pájaro Que te mueres Comida, eh Puto pájaro ¿Pilla, pilla? ¿Toda? Vale Si, si, pillala A ver ¿Cuánto te queda? Te quedan... Nos queda bastante para subir de nivel, eh Y al siguiente nivel queda mucho Así que vamos a ir pillando cada uno lo que sea y ya está No lo rompas todo porque si no sería... Pilla todo, pillalo todo No, lo rompo y lo pillo rápido, así no... No bajan los FPS Vamos, ahí está ¿Qué vos toca ahora, tío? No me acuerdo ya este El del martillo Hostia, vale Era como un vikingo Ah, el del martillo Sí, sí, sí Ese me parece que nos jodió una partida entera Sí, sí El que salía volando con la masa Me ha pinchado, mami, tío, el más tonto del lugar, tío Que te lo explico todo el man Hostia, tú, me ha pinchado Guau, me está pinchando mucho, eh Ahí está, ahí recibe Dime Dime que hay pollo Parte Pilla Cuidado, eh Que te mate Cuidado que te muere Vale No, no quería pillármelo todo Digo, digo Digo, digo Yo juego más... Más safe Y otra Bueno, me muere con esta gente Voy a dejarle que venga porque si no... Ah, vale, está muerto Ah, el pozo Hostia, es que... Tú, cuidado Vale, ahí le he... Le he metido otra Hostia, con las putas vagas Vale, vale, vale Te falta... Te falta... Bastante mierda Para subir de nivel Valpars No, Valvars De Hammer Ah, pero este... Si le... Guau Este creo que era lento En plan... Que se le podía pillar Espera, deja que venga Tiene mucha vida Si, eso si What? Tú que no lo explicas, eh Ah... Te ha quitado dos pilas de golpe What? Y me va a quitar a mi la mía No, 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 no No te mueres, no te mueres Cuidado el salto Vale Ahí, ha... Ha recibido media... Media barra ahí Bueno, y a mí... Me morí, tío Justo al final Mátalo, mátalo Joder, macho Te quieren morir Ahí está Oh no, el pollo El pollo El pollo Sorry Pero si al final de fase Te currarán ahora, no? No Oh, que putada Joder Era un pollo entero Si subo de level No pasa nada Te queda... Vale, me queda poco Te queda poco, tío Vale, pues... Mata a tu todo Que si no... Perdemos continuación y es putada Yo, de hecho, me ha sacado otra, eh Te voy a tener cuidado Pilla, pilla todo Mira, mira Bien, 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 bien No es a tope, pero... Vale, estamos bien ahora Hostia, otro talman de estos Como los odio Ala, explicado Bueno, venga Joder, cuanta vida tiene ese No le he quitado nada Uh, que es que no llego Es que... Tiene más rango él con la mierda de la... Me ha pinchado Hijo de puta Te queda poco alta el mal Joder, macho Nos va a quitar más heridas El... El cabronazo ese Somos los dos jodios Yo voy a subir ya A mí me queda Vale Vale, tú... Tú lo tienes a punto Te quedan... Te quedan 8000 No, pero ahora dan... Dan muchos... Muchos puntos los bichos Dan muchos puntos Te quedan 7000 No, espera... 7200 Píralo todo Buah Esto es una curilla Sí, no está mal Buah, casi me pincha tú Pilla esto Bueno, píralo, píralo Cura, cura, cura Muy poquito Hostia, ese va a saltar o algo ¡Ay! No les llegaba al rango Qué falso Vale, pues continuación gastada Me sigue sacando, no sé Joder Me ha metido un mazozo Vale, ahora te quedan 2000 solo Puedes subir de nivel pronto Vale, bien, 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 bien Te quedan 900 Un par de enemigos Mierda, cogí eso Bien, muy bueno A mí me quedan 13000 para subir ¿Se viene boss? Queda ese, ¿no? Está vivo todavía, ¿no? No me digas que se ha bugueado Ah, ahí está Estaba en pose de defensa Seguro Ah, sí, puede ser Hostia, los hijos de puta De la carga esta Cómo me joden Barbaria Ya Casi me lo explica Ah, estos serán aliados Los putos Talman, tío Hay que... No hay que dejarle que... Que se levante Bien Me lo ha explicado, eh Más tan... Cada vez que se ha un Talman de esos, tío Joder Me lo ha explicado, me lo ha explicado Aquí tiene que haber pollo No, F Giga F No... 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 FPS Me caen 9000 para subir de nivel Joder... Vale, vamos Eso... Espérate, ¿qué haces enemigo? Creía que era para subir de nivel de golpe No, eso no es Es una vara Píllate eso, píllate eso Uy... Mira el pollo, mira el pollo Es una tarde Ya, pero yo ya estoy muerto Que putada Es que eso fue el enemigo en pollo Hostia, eso... Hubiera estado muy bien No hubieras perdido la vida Putada Eh... Último a... Continuación ya, eh Hostia, no jodas Claro Va a estar... Va a estar complicado Nunca habíamos llegado a tanto, ¿no? Creo que hasta aquí, sí Oh, me ha pinchado Cabrón Vale, tú vas a subir ya Quedan 1300 Está a punto Bien, level up Armadura de oro Sí, sí que pasamos hasta aquí Porque teníamos las armaduras de oro y todo Y mucho más, yo creo que llegamos Uy, el tigre El tigre Me ha pinchado Joder Yo creo que aquí no llegamos, eh No, pero... Entonces ganamos más niveles las otras partidas Porque armaduras de oro sí que teníamos Vale, cúrate, cúrate Boss Muramasa ¿A este llegamos? Es que no me suena, tío, este boss ya Te lo he dicho Pues, ¿cómo ganamos más niveles las otras veces? No sé, es la verdad Opa, a mí que nos mató este boss y por eso no lo recuerdo Eh, fuego, 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 cuidado Ah, sí, este sí, sí combatimos contra él, eh Me acuerdo de lo del fuego Vale No va mal, eh Sobre todo no te mueras, que es tu última vida Déjame tanquear Tarde Fuego Ten cuidado, ten cuidado Madre de toda la vida, venga Bah, se lo explica en un momento, eh Le he puesto fino Fuego Bah, estas son Toki y yo también Vale Dale, dale, dale No ¿Eso qué es? ¿Qué hace con eso? No sé No, no Es un contraataque, creo Vale Cuidado Bah, que esquivada, tú, que esquivada Vamos Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos ¿Contraataque? Vale Se explicamos Toma Muy buena Este, de aquí no pasamos ni de coña, eh No, vale Creo que nos mató el fuego la otra vez ¿Pantadas 6? ¿Cuántas pantallas serán? Los hablaremos en el próximo vídeo, porque este ha llegado a su fin, así que nos vemos en el próximo Bienvenidos al próximo vídeo Es que los estoy grabando todo de golpe Final, eh Final State Pues mira, Final State es para el último vídeo Muy buenas a todos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver